Y hoy día celebramos este gran acontecimiento del encuentro con nuestro amado. Si miramos la vida y nos detenemos un momento a reflexionar sobre este año que ha transcurrido, desde el año pasado hasta hoy, cómo esta señora que nos preside, que es la patrona de nuestro pueblo, nos ha animado en la fe, porque la lectura habla sobre la fe. La lectura nos invita a adentrarnos sobre el camino de fe, sobre ese camino que debemos de ir construyendo día a día. ¿Y cómo construimos nuestra fe? ¿De qué manera nosotros damos testimonio de fe en medio de nuestra comunidad? ¿Cómo somos portadores de esta fe? Tomando en cuenta todo lo que hemos vivido durante este año, desde el 2012 hasta hoy. Aquí adelante hay un grupo de señoras que vienen un año y más a renovar su promesa. Durante este año, ¿cómo ha sido el encuentro con María, chicas? Nótense que les dije chicas. ¿Cómo ha sido el encuentro? Bueno, ¿qué han hecho de bueno? ¿Cómo qué cosas? ¿Para hacer que este pueblo siga creciendo en la fe? Ya, muy bien. ¿Usted dice? Visitando a los enfermos. Una muy buena labor, porque a veces el Padre no alcanza a visitarlos a todos. ¿Qué hemos hecho nosotros durante este año en el misterio de la fe? ¿Qué testimonio hemos dado a la gente que nos rodea? Bueno, hoy día en que celebramos este nuevo encuentro con nuestra Madre, debemos replantear nuestra idea. Y quizás muchos de los que estamos aquí hicimos una promesa. Quizás muchos de los que estamos aquí conversamos directamente con esta Madre y dijimos, «Virgen del Rosario, me entrego completamente a ti y este año voy a procurar atender de mejor manera a mi marido. De mejor manera atenderé a mi esposa. Trataré en lo posible, al menos una vez al mes, de sentarme con mis hijos y dialogar en familia. Al menos vivir un acontecimiento íntimo como familia, mientras almorzamos, compartimos, salimos. Vivimos la vida desde la contemplación de la fe. Porque la fe no es sólo rezar. La fe no es sólo venir a misa. La fe también es aquello que yo transmito en mis actos. ¿De qué carece hoy en día nuestra sociedad? Pero y si todo el día estamos con el teléfono, ¿cómo va a faltar comunicación? Si todo el día estamos en el Facebook. Si estamos todo el día en el Twitter. Porque ustedes sí que ya usarán el Twitter. Pero eso es comunicación, ¿sí? Si todo el día estamos comunicando, ¿cómo va a faltar comunicación? No es el tipo de comunicación. ¿Y qué tipo de comunicación es la que nos falta? Si todos creemos en el Señor, si lo que nos falta es sociabilizar. Esa es la palabra. No sociabilizamos. Y nos llevamos el día en un montón de cosas y se nos olvida compartir. ¿Qué es lo que primero piensa la mujer al despertar? ¿Qué voy a hacer de almuerzo? Grave preocupación. ¿Qué voy a hacer de almuerzo? Tremenda preocupación. ¿Habrá otras preocupaciones más que preparar el almuerzo? Primero, quererse como mujer. Amarse como mujer. Mirarse al espejo y aunque haya una ruga más, me quiero igual. ¿Sí? Aunque el viejo, porque ya no le decimos mi esposo, mi amado, mi ídolo, mi querido. Sino que el viejo, porque ya está viejo, ya no sirve. Claro, y en algunos casos lo han desechado, porque ya está viejo. No interactuamos. Entonces se nos pasa el día haciendo cosas y no somos realmente lo que deberíamos ser. ¿Sí? Hoy en día la sociedad está sobreviviendo a esta vida. La sociedad no vive. Porque está muy pendiente de lo que sucede en el resto. Pero no está preocupado de lo que a mí me hace sentido. De lo que a mí me hace falta en la vida. De lo que en mí debería cambiar para ser mejor o para vivir mejor. Y estamos tan preocupados de que mañana qué voy a comer, qué vamos a vestir, que tengo que pagar la cuenta. Pero no estoy preocupado de lo que yo siento. ¿Cuántas veces al día ustedes reciben una palabra que les llene de alegría? Por ejemplo, te amo mi amor, eres lo más lindo de mi vida. Después del quinto año de casados, olvídalo. Y si existen, los aplaudo. ¿Sí? Pero ya nos olvidamos, porque todo es rutina. Todo pasa. Y es tan rápido que se nos está olvidando de vivirlo. ¿Sí? Y como todo tiene que ser inmediato, tiene que ser instantáneo, se nos está olvidando vivir y degustar las cosas que recibimos. Vivir y degustar la familia que tenemos. Mi familia no es perfecta. ¿Sí? Porque si fuera perfecta, estaría en Roma. Pero no. ¿Sí? Todos tenemos cosas. A todos nos ha costado la vida ser lo que somos. Y somos gracias a lo que los papás nos han ido inculcando. Gracias a lo que los abuelos nos inculcaron en la vida. Gracias a estas sanas tradiciones que nos hacen crecer en la fe. Estas tradiciones que hacen que uno vuelva a encontrarse con aquella madre amada. Con aquella madre que en algún momento me ayudó en la vida y me ha hecho ser lo que soy. Una persona de fe. Que es capaz de decirle a la morera, muévete de aquí, arráncate porque ya no me sirves. Porque es capaz de ir donde el otro y decir, perdóname, Guillermina, perdóname. Por ser tapatudo. Por ser insolente. Por ser una persona que no ha ayudado contigo en el camino de la fe. Perdóname por eso. ¿Sí? Porque yo no soy capaz de reconocer en mí mi falta. Entonces es más fácil decir, no, pues si usted tiene la culpa, yo no la tengo. ¿Sí? Es más fácil cargarle la culpa a Dios. No, si Dios perdona. Él tiene todo el poder para perdonar. Sí, es cierto, Él no perdona. Pero ¿cuándo voy a perdonar yo al otro? ¿Cuándo voy a ser capaz de ir donde el otro y decir, perdóname, te quiero, perdóname, me equivoqué y te amo por sobre todas las cosas? ¿Quién ha hecho ese ejercicio? Que levante la mano. Si no le pongo el tema, que levante la mano. ¿Quién ha hecho ese ejercicio de levantar la mano y decir, perdóname porque me equivoqué? Mirándolo a los ojos y le entregando ese perdón desde el corazón. Ustedes, chiquillos de letra, encuentro de padres en espíritu. ¿Han hecho ese ejercicio? Y si lo han hecho, ¿por qué no le ataron la mano? Ve, dice, para ver si hay alguien de allá. Cargándole la mata al muerto. La vida de Dios y la vida de fe se basa en eso. En ser capaces de reconocer la debilidad, pero a la vez ser capaces de decir, a través de esta debilidad, agarrar la fuerza y seguir remando juntos. Seguir caminando juntos. ¿Para qué? Para que la fe no muera. Para que ese árbol que hemos ido construyendo juntos no se seque. A pesar de la sequía. Que a pesar de todo lo que nos acontece en la vida, no derrumbemos. Y seamos capaces de mirar la vida, desde lo que poseemos. ¿Y qué es lo que poseemos? Les pregunto. Feto. Simplemente fe. Muy bien. Les voy a invitar a que podamos hacer un compromiso con nuestra Madre María, nuestra Señora Rosalia. Un compromiso al corazón. Un compromiso que nos invite a transformar la vida exterior, la vida del corazón, la vida que hago con los otros, la vida que vivo con los otros, la vida que me lleva a caminar con el otro. Así que les voy a invitar a que cierren sus ojos, puedan conversar con María del Rosario, mirarla a los ojos y hacer este compromiso, compromiso personal, compromiso que brote desde el interior, del interior de nuestro ser. Así que les voy a invitar a que cierren sus ojos y podamos contemplar este rostro de María. Gracias. 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 Gracias.